La Comisión de Enmiendas de la Asamblea 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 La Comisión estará ya convocándose precisamente para presentar en principio los insumos recogidos en todo el proceso de socialización Y una de las propuestas también apunta a reformar el artículo 384 que tiene que ver con la comunicación que sería catalogada como servicio público ¿Qué implicaciones podría tener aquello? Porque para algunos la lectura es que esto significará mayores restricciones en el ejercicio periodístico Marcela, creo que ese es un tema absolutamente importante y ha sido tan polémico que hemos visto las distintas posiciones Creo que cuando se declara a un derecho como servicio público eso permite sin duda pensar en el interés general Qué es lo que está detrás de esa declaración por un lado Pero por otro lado también me parece que es un proceso que permite ampliar ese derecho para su mayor garantía Que es la responsabilidad del Estado Democratizar los medios de comunicación Saber que esta democratización además no intenta vulnerar ni la libertad de expresión ni la libertad de información Se ha dicho que una vez declarado esta enmienda o aprobada esta enmienda y declarada la comunicación como servicio público Lo que va a pasar es que vamos a tener solo una única información Ese es el temor realmente que al declarar como servicio público se focalice la información Y se determina exactamente qué es lo que tiene que salir y cómo tiene que salir en los medios de comunicación Esto del lado de alguna entidad que sería quien controlaría esto, de ahí el temor Así es, se ha planteado ese temor Sin embargo creo que es importante que podamos pensar que son los medios de comunicación Los cuales a lo largo de la historia nos han colocado en un escenario a los ciudadanos A veces de indefensión y también de restricción de ese derecho Y creo que hoy a partir de poder asumir a la comunicación social como servicio público Obviamente tiene que ser regulado y para eso ya está la ley Sin duda una ley que ha sido denostada y por otro lado también reconocida Pero da gusto hoy escuchar en los medios de comunicación a muchos ciudadanos que antes no tenían voz Hoy hay una ley que protege los derechos de esos ciudadanos Y es a partir de esa ley que se plantea la propia regulación Exactamente, pero no era suficiente todos los artículos que contempla la ley Que como usted bien dice por algunos ha sido criticada y por otros ha sido alabada No era suficiente del un lado, del otro también ¿Quién va a determinar qué información va a ser catalogada como servicio público? Porque lo que probablemente yo lo veo como algo de interés quizá para el resto no lo sea Es un tema subjetivo Digamos, la información de interés general, ¿no es cierto? Me parece que esa es una vía Porque de ahí es el derecho que se declara como servicio público Y discutíamos en estos días con algunos compañeros y decíamos No se puede considerar en la misma categoría del servicio de agua potable o de energía No es cierto, no tiene la misma relación Sin embargo, sí apunta a fortalecer ese interés general de los ciudadanos Sí, pero ¿cómo determinar qué es de interés público y qué no lo es? ¿Y quién lo va a hacer además? Digamos, ese es un tema que a lo largo de la aprobación de la ley Y además ya en la propia aplicación se ha visto discutido Creo que muchos de los temas que están presentes en nuestra sociedad Son los que corresponden a ese interés general Lo que pasó de alguna manera con la acción impuesta por el alcalde El Chato Castillo en Loja Creo que daba cuenta de alguna manera de esta necesidad de empezar a debatir qué es el interés general Yo considero que el interés general tiene que ver con lo público, con lo que es de todos Con lo que la sociedad necesita conocer Pero hay diferentes visiones con respecto a aquello Es decir, lo que es público puede ser evidentemente importante Pero dependerá también un poco de la mirada que tenga desde el otro lado Para saber exactamente si es que merece o no brindarle determinado espacio en los medios de comunicación Pero ¿quién va a ser la entidad que obligue a que aquello suceda? Bueno, en este momento tenemos dos entidades que son las encargadas de revisar ese tema Y de hacer el seguimiento tanto el Cordicom como también la Supercom Me parece que la ley en estos años de aplicación Nos ha dado cuenta también de algunos aspectos que tienen que ser mirados y que tienen que ser analizados Creo que pasa también por la construcción de un repensar la comunicación No solo desde los medios de comunicación, sino desde este ejercicio propio y natural de los ciudadanos Donde hay distintas expresiones, donde hay distintas voces, donde hay distintos discursos que son importantes también 30 segundos nada más Ustedes han hablado con el gremio periodístico, es decir, han tenido reuniones con periodistas Que son quienes ejercen diariamente la labor de comunicar para hablar sobre la reforma de este artículo 384 La comisión ha estado reuniéndose con distintos sectores También las voces de los periodistas se han expresado Y creo que es importante recogerlas Muchos han planteado algunos de los elementos que yo mencionaba Como aquello de que aquí en adelante tendremos la única información Y no es así Yo quiero ratificar que declarar a la comunicación como servicio público Tiene que ver con ampliar el derecho Y con garantizar precisamente para todos los ciudadanos la comunicación Asambleísta, gracias por sus precisiones Un buen día para ustedes A ustedes, gracias Son las 6.42 minutos de la mañana Nuestro segmento de deportes ya en este momento para ustedes